No te preocupes. Concentrémonos en lo importante. Está bien. Juan Cruz. También, también. Pero a lo que iba es que los chicos no son los únicos guardianes. No son los únicos elegidos. Se hace falta el séptimo guardián. También. Pero vos escuchame. Hay otras almas de nuestro lado. Me parece que vos ya lo intuís esto. Cada uno de los chicos que llegó a esta mansión llegó por algo. Nada fue casual. Sus vidas también fueron influenciadas por Juan Cruz. Y nosotros también tuvimos que ver con sus llegadas al hogar. Por ejemplo, no fue casual que Nacho y Simón se hicieran mejores amigos de Tiago. Hoy todos somos huérfanos. Ese es el lema principal de la Fundación Bebé. A propósito, che, ¿les conté que acabamos de abrir una cuenta corriente? Ah, no. No soy galleta, mamá. Sí, yo, mamá. Y ellos son payasas, mamá. Simón. Nacho. ¿Cómo sabes que me llamo Nacho? Porque yo lo sé todo. ¿Qué es ese nene que está allí? Se llama Tiago. Y necesita amigos. ¿Y por qué está solo? ¿Por qué? Seguramente nos está esperando. Él no está aquí. Esperando. Ya está, mamá. Está muy poco fue casual que Carida al llegar acá. Usted está buscando trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo se dio cuenta? Por el diario. ¿Y ve que el señor que está allá? Es el dueño de una estancia. Necesita capataz. Oh, sos muy linda, paisa. Gracias, donita. Gracias por el dato, doña. Sí, la que traigo. Discúlpeme, señor. Me dijeron que usted está buscando un capataz de estancia. ¿Vas entendiendo? Tampoco fue casual que Melody y Valeria llegaran a tu hogar. Estela, estoy por acá. ¿Qué te pasa, nena? No te cruzas, jata. Sos una sucia. ¿Qué haces? Pará. Yo soy la hija del embajador de Dubai. ¿Y a mí qué me importa? Yo te supo igual. Vale, ella. Lucia es peleadora. Te voy a acusar con mi papá, el embajador. ¿Tu papá es embajador? Qué bien. ¿Y a qué colegio vas a ir cuando seas grande, Melody? No sé. ¿Cómo son nuestros hombres? Los pajaritos de la plaza hablan conmigo. Yo diría, Melody, que la hija de un embajador tiene que ir a un colegio como el Rockland. ¿Sí? Melody. ¿Y vos? Te escapaste del hogar viñeiro, ¿no? Vos no hablás con los pajaritos. Vos sos cana. Hoy sentís que no tenés la suerte de Melody. Pero vas a ver, cuando seas mayorcita, va a venir a rescatarte un príncipe. Se va a llamar Ramillo. Rubio. Lindo. Dejate rescatar. ¿Sí? Dejate rescatar. ¿Y Luca? Eh. Con Luca, eh, nos ganó de mano franca. Tranquilo, no soy policía. ¿No soy un chonear? No. Te voy a ayudar. Soy franca. ¿Y vos? Luquita. Pero sabíamos que tarde o temprano Luquita iba a terminar acá y que el reloj haría su trabajo. ¿Y Tefi? Tefi también llegó al hogar por nosotros. Tranquilo, Tefi, tranquila. Tranquila. Tranquila, tranquila. Yo no te juzgo. Pero ya que vas a abandonar a tu bebita, ¿por qué no le das una chance? Dejándola allí, por ejemplo. Yo no, no la voy, no la, no la, no la iba, no... ¿Qué significa? Y entonces te atrapa, y entonces te atrapa, y después te cae al final en tu atal. Y entonces te atrapa, y entonces te atrapa, y después te cae al final en tu atal. ¡Julia! ¡Julia, vení! Todos ellos fueron convocados también. La diferencia es que todavía no están listos. Son más vulnerables. ¿Y entonces? Y entonces, vos tenés que estar concentrada, porque Juan Cruz se puede colar entre ellos. Y eso sería terrible. ¿Se venden? Ah, como pata de chon, yo todavía no tener. Otro fanático más de esto, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Bueno, yo... Bien, bien. Mejor, mejor. ¿Vos? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, estoy en mi mejor momento, en la cresta de la ola. ¿Qué pasa ahí? ¿Casting hoy, chicos? Sí, genial. ¿Cuánto? Que pasa ahí al final en tu atal. ¿Cuánto? No me gusta. ¿Cómo estás? Sí, sí. Sí. ¿Cuánto? ¿Qué pasa ahí al final en tu atal. Sí. ¡Adiós!